Sabemos burocráticamente que no podemos convocarle, supongamos que es la semana. Porque me van a decir que ustedes no convocaron un día para otro o para otros días, no le mandó tiempo. Entonces yo propongo que aprobemos una fecha de convocatoria. Supongamos, estoy pensando, pues a consideración de ustedes, hoy día estamos, este, otro martes, jueves de la próxima semana, ¿por qué? ¿Más jueves? ¿Más jueves? El miércoles, el miércoles, el miércoles, digamos. Hoy día, el martes, acá, que sea mañana, lo están llevando, ya estamos dando un plazo de una semana, ¿no? El miércoles, el miércoles, el, el miércoles, este, 16. Miercoles 16. Entonces, le damos un tiempo para que ellos no nos puedan a nosotros señalar que no le podamos un plazo de historia. pero yo pedía para avanzar entonces es importante esa reunión con ellos para tener más luces cuáles son sus criterios qué contrato, qué sé yo para que por ejemplo dividirían 50% y por qué no pueden dividir el 75% de repente entonces yo propongo eso para que aprobemos una fecha y irle a tanto ya el oficio, alguien para que sirvamos todos y lo podamos el día de mañana llevándonos y ahí se preparan y podamos tener la reunión para el próximo miércoles propongo la hora 11 del día acá en Huacho que podría desarrollar entonces esa es la primera respuesta para empezar ya a analizar el otro camino que lo decían el camino legislativo entonces que requiere tener otros criterios ciertos manejos especializados del tema con criterio técnico también pero para avanzar y podría que no se pongan el anterior proyecto de ley que se viene desarrollando pero pero previamente yo les pediría si estamos de acuerdo con la propuesta que estoy haciendo les convocar al día miércoles 16 a 11 de la mañana a ingresar y vayan redactando el oficio en estos momentos para poder firmarlo todo no sé si alguien se pone al respecto o si no para que con consenso podamos y cuál es el precio que establece la resolución 181 de ley 2009 en esta columna primera van a ver ustedes que dice 18.098 soles por cada kilowatts mes de consumo y ustedes aprecian en la resolución 203 2013 que es la segunda columna que se ha incrementado en 75.084 o sea que de 18 soles que costaba el año 2009 la tarifa ahora se ha incrementado a 75 y cuánto representa eso en términos porcentuales representa un incremento de 300.14 1.87% o sea Ocinermi en su resolución Ocinermi ha incrementado los precios en más de 3 veces para todos los usuarios del sistema eléctrico rural de que se va a distribuir el anteproyecto de ley para que sea evaluado pero tiene que ser en una forma rápida porque en lo personal considero que este anteproyecto de ley si cumple con el requisito aprobado en la sesión anterior y yo tengo conocimiento que el día sábado se aprobaron pero nosotros nos quedamos con inquietud y se ha actualizado se ha modificado respetándose los criterios que hemos tenido y es importante digamos cualquier sugerencia lo dejen a conocer porque esto tiene que ser aprobado por los consejos municipales para que entrena el consejo ya como iniciativa legislativa de la municipalidad provincial de Barranca de Guadal y bajo el impulso como decía acá el doctor Valencia de un legislador o grupo de legisladores de una bancada permita buscar digamos que sea consensuado recuerden que nosotros tenemos que conversar si no es con la totalidad son 180 congresistas pero por lo menos mínimo tiene que ser 80 o 100 congresistas mínimo entonces es una tarea muy ardua que no se hace de la noche a la mañana en la cual para poder lograr eso es que tenemos que mantener la unidad yo he sentido llamo porque no es presión de retirarse no eso es un debilitamiento de un objetivo que nos hemos propuesto puesto que esto requiere en las gestiones que vamos a desarrollar hablar todos el mismo lenguaje y demostrar que hay una unidad en la tarea que nos estamos proponiendo y que recalco tiene que ver con un beneficio a nivel nacional eso es trascendental en todo caso yo ratifico si estamos de acuerdo para que esto se distribuya el día miércoles se aprueba nosotros tenemos el día miércoles una sesión de consejo lo podemos plantear en esa sesión de consejo si hay el acuerdo del consenso y de igual manera también acá nuestro alcalde Santiago lo va a plantear acá y creo que eso es importantísimo ya estamos ganando el tiempo tan necesario y este es producto de la experiencia que vamos adquiriendo como gestión en todo caso y poco para que se haya ese consenso se apruebe que se distribuya el día miércoles en la reunión que vamos a tener a las 11 lo aprobamos por consenso unánime y lo llevamos a nuestro pleno de consejo en todo caso pongo en consideración de eso y si es posible ya tenemos el oficio ya firmamos el oficio en estos momentos a DINELSA para culminar esta reunión con esas tareas que tenemos